Yo entiendo que está basada, inspiradísima en hechos demasiado reales, pero es una ficción, por lo cual ahí entran a jugar licencias, si querés, poéticas, cinematográficas. Pero acá plantean tres hipótesis, muy claramente las tres hipótesis. En una, ella agarra el arma, en otra, Fernando agarra el arma, en otra, el padre agarra el arma. O sea, ahí... Ahora vamos a ir... Pero ¿dónde aparece el padre? Si no está en ningún lado el padre. Es parte de la operación mediática que hubo alrededor... Pero ella sabía utilizar armas. Ella muestra, ella cuenta que el padre le había enseñado a usar armas. De hecho, le muestra al fiscal Rondón y Cafa, que también lo hacen quedar horrible al fiscal, horrible. Le muestra cómo se monta y se desmonta el arma. Hablando de perspectiva de género, lo hacen quedar como si no tuviera ningún tipo de perspectiva de género, casi irrespetuoso. No recuerdo cómo fue en el juicio su alegato, pero no creo que ha sido así. Pero ¿cómo estando con un abogado, el abogado le permite que muestre cómo carga y descarga un arma? ¿Que tenía un abogado o tenía un plomero de abogados? Bueno, no sé. Mirá, tenemos ese momento del tráiler. Mostremos el momento en donde... Cómo grafican, digamos, el momento en donde Nair mostraba al fiscal justamente cómo sabía manipular un arma. Mirá. Ahí está, ¿ves? Ella... Así es como se muestra la ficción, ¿no? Como se muestra la corredera que tira para atrás. Exacto, una 9 milímetros, que no es igual que otro arma. Pisa el dedo del medio para disparar. Le pregunta con qué dedo dispararías. Ella muestra ahí. Y hay otro dato. ¿Querés que nos metamos con la teoría del padre? Vamos, dale. Bueno, mirá. Hay un dato que surge de la balística. Que surge de la balística. Acá me estaría bueno que lo presten atención Mariano y Mauricio, que son abogados. Fernando... Permiso, Mariana, ¿eh? Sí. Vos sos Fernando, yo soy Nair. Sí. El primer disparo... Sí. ...impacta en la espalda de... Fernando. Fernando. Lo atraviesa y luego pasa algo curioso con esa bala, que nosotros lo mostramos en ese momento en DDM. La trayectoria sigue recta y se incrusta... Verdad. Ahora creo que lo vamos a poder ver. Se incrusta hace unos 20, 30 metros y se incrusta en una casa que está a 20 metros de donde fue el crimen. La bala va en un... Ya va para arriba. En un trayectorio... Sí. Ni siquiera para arriba. Va recto y se incrusta en la casa. De hecho, él sangraba por delante y por detrás. Exactamente. ¿Esto por qué pasa eso de que la bala sigue derecho y se incrusta en la casa delante? Porque Nahir dispara estando sentada... Claro. A esta altura, si el disparo lo hubiese hecho el padre, yo mide unos 70, el padre creo que mide más de un metro ochenta, cuando vos tirás el ángulo de tiro hace que indefectiblemente sea de arriba para abajo y la bala se tendría que haber incrustado en el piso. Nunca en aquella paro. Pero al padre lo muestran. Un triángulo, salvo que, perdóname, salvo que el padre, por una razón inconcebible, se agache o haga un movimiento extraño para pegarle en la espalda, no sabemos por qué. Pero igual, en la hipótesis... La lógica indicaría, la lógica indicaría que vos si querés crearle a alguien, le tirás así. Pero en la hipótesis del padre, ahora que estoy pensando un poco mejor las tres hipótesis que plantea la película, en ningún momento dicen que ese primer disparo lo hace el padre. En la película plantean como que el último disparo lo hace el padre. No, no, no. ¿El primero también? El padre se pone atrás, parado, sin hacer así. No, no, hace así. Ah, no, él le cruza el auto, en la hipótesis que le cruza el auto, la hace bajar a Nahir de la moto y lo dispara al padre. Le dispara por la espalda. De verdad. Ya sería raro que le dispare por la espalda, pero supongamos que le dispara por la espalda. Porque supuestamente los había visto discutir y maltratarla. El ángulo de tiro hace que la bala vaya de arriba hacia abajo, más con un tipo que mide, yo digo 1,80 metros, pero mide más. Alto, claro. Es muy alto el papá de Nahir. La trayectoria va para abajo, nunca esa bala, y ahora lo vamos a poner un rato, pero yo me acuerdo perfectamente. Lo tenemos a Cosca, mira, justo en el lugar del crimen, ¿no? Porque viajamos hasta allá, se fue Cosca con nuestro móvil y está en el lugar donde se le disparó a Fernando, donde Nahir le disparó a Fernando y donde cayó muerto. ¿Estás ahí, Cosca? ¿Qué tal, Mariana Martín y a todo el equipo? Buenas tardes para ustedes. Estamos acá, en la calle General Paz, entre Avellaneda y Pueyrredón. Es una de las pocas calles a esta altura, bien, de todo lo que es la localidad de Golegoichú, que no tiene asfalto, bien, y que esto también es un dato importante en cuanto a lo que fue la investigación, porque en un momento se hablaba de un posible zigzag y las distintas maniobras que podría haber estado realizando Fernando en su moto, mientras era acompañado de quien terminó siendo su asesina. Estamos hablando de Nahir Galarza. La casa que ven allá, de color rosa, a tan solo unos 30 metros, es la casa que marcaba Martín hace algunos minutos, que indica directamente y que todavía tiene la marca del primero de los disparos. ¿Podemos acercarnos, Cosca, para ver eso? Ahora nos acercamos. Mirá, yo les voy a mostrar el lugar donde termina rematando con el segundo disparo, Nahira Fernando. Fernando se ha encontrado aquí con la moto y con los dos cascos. Sumo algo a otro error también que tiene la película. En la película solamente muestran un casco, bien, o por lo menos es lo que yo pude ver, bien, en la continuidad del análisis que estábamos haciendo. Aquí es donde cae Fernando, pero el disparo, insistimos, el primero, que se determina que, por lo que estaban contando, que pudo haber sido por la espalda, termina impactando directamente en esta casa rosa. Son como unos 50 metros, es decir, la bala perfora todo el cuerpo. No tiene lógica, Cosca, mientras vos caminás, no tiene lógica que alguien parado dispare de tal manera que la bala tenga una trayectoria recta e incluso... Ahí está, mirá, ahí está la pericia. Claro, ¿ven? Exactamente, así es como... Claro, porque Nahira está sentada y, como decía Mariano, tiene una leve inclinación hacia arriba la bala, no hacia abajo. Perdón, en la recreación esa que hace la hipótesis Sonsini, que hacen como una suerte de muñequitos electrónicos, el padre hace este movimiento, permiso, de acá. Pero ¿por qué razón una persona que va a matar a otra? ¿Pero quién va a disparar así para matar a una persona? ¿Por qué no? Porque no tiene lógica. Porque está reñido con la lógica. Si yo te quiero matar a vos, te disparo así. Directo. Así para tirarte. Excepto que haya una cámara que no querés que te vea, no sea, no premeditando. Estirando a la otra persona en absoluta indefensión, porque según la versión de ellos, Fernando estaba sentado en la moto sin moverse y el padre le dispara de atrás. Por lo tanto, lo que no cierra acá es el ángulo de tiro. ¿Pueden decir lo que... Bueno, en el momento en donde yo le pregunté en la entrevista, ahí está la bala, miren. Mirá, ahí está la bala. ¿Cómo hizo para llegar una bala ahí si apunta para abajo? Claro. En el momento en que le pregunté del disparo por la espalda, ¿no? Ella hizo el silencio más largo y más incómodo que vi en mi vida. O sea, que realmente ahí hay un tema, ¿no? Porque en el hecho de disparar por la espalda hay toda una lectura también, ¿no? Sí. Ahí estamos viendo el impacto entonces, Cosca. Impresionante. Sí, claro, Mariana. Lo que marcaba Martín es que el disparo, imagínense, desde una persona parada, ¿no? Tiene una inclinación hacia arriba, por lo tanto el disparo fue ejecutado con la pistola apuntando bien unos grados hacia arriba como recién marcaba Kandala. Porque indefectiblemente... Pero yo les quiero mostrar... Perdón, Cosca, una cosita nada más. No, decime, decime. Ese disparo, ¿te das cuenta claramente por la trayectoria balística? Que es alguien que está sentada y que tiene el arma acá. Por lo tanto, una persona, un metro ochenta y cinco, para poder tener esa trayectoria, se tiene que poner acá y tiene que indefectiblemente agacharse así. Como cuartada no puede ser, perdón, pregunto. Gente que estaba tan acostumbrada a estar con un arma en la mano, como cuartada en el momento... O sea, lo que pasa es que sería la cuartada de... ¿Le disparo de esta manera para culpar a mi hija y que mi hija vaya a prisión perpetua? Claro, tendrían que tener todo muy... Demasiado estudiado. Te escucho, Cosca, contame. Bueno, yo les quería contar algunas situaciones que también fueron importantes en la investigación, porque como pueden ver, a tan solo unos metros de lo que fue la escena del crimen, conecta la avenida del Valle. ¿Qué importancia tiene la avenida del Valle en Guolegoichú? Bueno, es muy importante porque es una de las avenidas que desemboca directamente desde la ruta, bien, que llega directamente hacia Guolegoichú y que conecta directamente el ingreso de Guolegoichú hacia la parte de la costanera. ¿Y por qué nombro la parte de la costanera? Nair Galarza, junto a su padre, su madre y su hermano, vivían prácticamente enfrente a la costanera. Por lo tanto, Nair Galarza decidió evitar, para huir de la escena del crimen, esta avenida tan importante que tiene muchos comercios y que tenía, naturalmente, en aquel momento, algunas cámaras de seguridad. Teniendo en cuenta esta situación, lo que hace Nair Galarza es volver tras sus pasos, es decir, volver a tomar la avenida General Paz, que es la que estábamos recién hace algunos instantes, y llegar a su domicilio cortando camino por la calle 3 de Caballería. ¿Qué importancia tiene la calle 3 de Caballería? Bueno, a tan solo 600 metros de este lugar es el primer registro fílmico que se obtiene de Nair Galarza llegando directamente a su domicilio. Claro, que es una imagen en donde se la ve caminando de madrugada, sola, con la campera en la mano, y el arma, ¿no?, que traía envuelta en esa campera. Exactamente. Otro dato importante de ese momento. ¿Esas imágenes las tenemos? Ahí está. Ahí está, ¿ves? Esa es ella regresando. 27 cuadras, Camino. 27 cuadras. Llegó a las 5.50. ¿Ves imagínense lo que tenía, no sé, en la cabeza, en el cuerpo, esa chica acababa de dispararle a su novio, ¿no? Caminar 27 cuadras, llegar, dejar el arma, irse a dormir, aparentemente, eso había dicho al principio, dudo que haya dormido. Después a vos te dijo, me quedé hecho una bolita de nervios, no hice nada. Pero hay una declaración clave que la... Y mandar, perdón, y mandarle un mensaje a Fernando. Hay dos mensajes. Dos mensajes, como si estuviera vivo. Te junto a las dos cosas, porque son las dos cosas muy importantes. Hay algo que la película obvia, que está en la causa y está en la sentencia. Cuando Nair pasa por esa cámara a las 5.22, camina 27 cuadras, llega aproximadamente 5.50 de la madrugada a su casa. En ese momento, cuando está entrando, la ve un vecino entrar. Estos son detalles que por ahí tanto no se conocen. Ese vecino declaró en el juicio y dijo, la ve a Nair con una sonrisa y con algo en la mano. Esta declaración fue fundamental. ¿Una sonrisa? Con una sonrisa, dijo el testigo, con una sonrisa y algo en la mano. Ahora no tengo la sentencia, pero se puede leer. Ahí está chequeada parte del arma que tenía. Con algo en la mano. Con una cartera. Exactamente. Y después está lo que vos decís. Aproximadamente a las 7 de la mañana, y ahora tenemos para mostrar la recreación de esos mensajes, Nair le manda dos mensajes de WhatsApp al celular de alguien que ella sabía que estaba muerto. El primer mensaje 740 es, la podés cortar, mensaje 1. Mensaje 2, ya te dije que no me vi con nadie. Nair diría después que esos mensajes los mandó porque ella no sabía que Fernando estaba muerto. Ella, en su estado de shock y los dos disparos, e irse, ella después dice, yo no sabía que se había muerto después de los disparos. Por eso le mandé el mensaje. Tampoco llamó un ambulante. Ahora, ¿qué dicen en el juicio? Si vos le disparaste dos veces, estabas en estado de shock, no querías que se muera, yo se hubiese llamado a una ambulancia. Obvio. Hubieses pedido ayuda porque después se acerca un chofer de un remis. Y cuando el chofer del remis se acerca, que el chofer cuenta y dice, yo pensé que habían tenido un accidente, vi dos chicos ahí con el casco, pensé que habían tenido un accidente. Cuando el chofer se acerca, ahí Nair se va. Y es que se va caminando. Ah, o sea que el hombre llegó a ver a Nair. El hombre llega a ver esa situación, ve a las dos personas y Nair emprende. Y no lo ve al padre. No, pero aparte está la cámara, pero aparte chicos está la cámara, más allá del testigo, está la cámara. Sí, sí. Acá Mariana me aclara, una de las guionistas de la película, Sofía Wilhelmi, que no está basada en el libro que vos preguntabas. Ah, no está basada. No está basada. Ok, perfecto, buen dato. Ese porque yo había leído que estaba basado en algún punto y entonces bueno, eso explicaba por qué la hipótesis de no. Está bien que no estuviera. Está muy bien relatada, ya que estás con la guionista, lo pondero porque, está bien contado el ida y vuelta, ¿no? Es difícil mostrar un caso que todo el mundo conoce y contar las tres hipótesis distintas. Las cuatro contaron, te digo. Sí, sí, también. No, y todo frente a una opinión pública que la declaró culpable desde el primerísimo primer momento. Ojalá ocurriese esto con los femicidas. Digamos, el grosso de la población argentina la quiso en perpetua y la quiso presa automáticamente. Esto no ocurre con los hombres al día de hoy. Estoy leyendo, antes de venir al programa, estaba leyendo sobre el doble, femicidio triple. En una moto en Rosario, a cargo, en teoría, del narcotráfico. Eso no llega ni siquiera a tener el mínimo de cobertura que en ese momento sí tuvo. Bueno, eso es lo que ella... Este crimen. En la entrevista que le hicimos nosotros, ella se hincapié en esto, ¿no? Como que ella había sido condenada de antemano. Esto no la libera. Es muy importante entender que estos análisis no la liberan de culpa y cargo a ella. Ella está sentenciada y bien sentenciada, creo yo, etc. Sigue siendo un tema porque hubo una especie como de, no sé, yo no diría linchamiento, pero sí de interés desmesurado a mi criterio por encontrarla... Como era. Porque vino en un momento cuando había un auge del feminismo muy fuerte. Exactamente. Y esto se interpretó como un caso, un femicidio al revés.